Y esto es lo que nos cuenta en el San Isidro, que sin descuidar de sus obligaciones, tenía también un tiempo en su jornada para dedicar a Dios. Y Dios, que es providente, Dios que cuida de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos, también cuidaba aquellos trabajos, aquellas tareas que San Isidro tenía que realizar cuando estaba dedicado a orar, cuando estaba dedicado a la oración. En la arena, en el grano mi barca, junto a ti, usaré otro más. Señor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, despierta todo de vosotros. Amén. Vamos ahora, a continuación, a tener la profesión. Gracias. 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 Te rogamos. Óyenos. Te rogamos. Óyenos. Te rogamos. Te rogamos. Tú que por el apóstol San Pablo nos llamaste campo tuyo, haz que cumpliendo en todo momento tu voluntad, vivamos siempre unidos a ti. Te rogamos. Óyenos. Te rogamos. Te rogamos. Óyenos. Tú que bendices la tierra y la enriqueces sin medida, haz que nuestros campos con tu bendición produzcan el alimento que necesitamos. Te rogamos. Óyenos. Tú que multiplicas el trigo con el cual nos das el pan nuestro de cada día y alimento de la Eucaristía, concédenos cosechas abundantes con el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Te rogamos. Óyenos. Tú que alimentas a los pájaros del cielo y vistes a los lirios del campo, enséñanos a no estar agobiados pensando qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir, sino a buscar sobre todo tu reino y tu justicia. Te rogamos. Óyenos. Óyenos. Oremos. Señor Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que bendigas estos campos, que nos concedas siempre cosechas abundantes, des fertilidad a nuestros sembrados y alejando de nuestros campos las tormentas y el granizo, las semillas puedan germinar con abundancia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oremos. Amén. 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 su trabajo con las condiciones meteorológicas necesarias y lluvias calmadas y abundantes para que recojan los frutos tan necesarios para todos. También que les ayudes a conseguir su propio sustento diario, obteniendo una buena venta de los productos recolectados y de esta manera puedan dar también la atención necesaria a sus familias. Protege su salud y sus fuerzas en esta dura labor que tú, mejor que nadie, conoces y de la que eres aclamado como Santo Patrón. San Isidro, Navador, ruega por los agricultores y ganaderos. Amén. Amén.